...y a que paralicen las fábricas y centros de trabajo para impedir su aprobación. Ha llegado el momento de poner un alto a quienes pretenden vulnerar aún más nuestras condiciones de vida. Asimismo, hoy nos solidarizamos con la lucha que están llevando a cabo los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por la defensa de la democracia al interior de su querida institución. Los estudiantes exigimos democracia auténtica en toda la vida social del país, en los medios, en nuestros lugares de trabajo, en la calle, pero también en nuestras aulas y en nuestras universidades. Entonces, como ahora, es necesario que la indignación camine sobre el sendero donde germinaron miles de luchas. La nuestra sigue andando y floreciendo sobre ella. Entonces, como entonces, el estudiante debe enarbolar la consigna que sobre la plaza de Tlatelolco lanzó la poeta Rosario Castellano. Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas.